¡Suscríbete! Y a la distancia, cada vez que hay una acción, le envía toda la energía positiva. Que siga adelante, que a pesar de los errores que se puede cometer en un partido, él tiene que seguir aprendiendo mucho, que todas las personas, todos los jugadores cometen errores y que igual tiene que seguir adelante con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, con la misma perseverancia, con la misma disciplina. De esta manera, Juan José Narváez tiene a lo lejos a su ángel guardián, quien lo vio nacer y también lo mira brillar con luz propia en el fútbol internacional.